¿Qué es la deuda? Y la veo inmersa en esta etapa de crisis. Cuando hay crisis se justifican algunas medidas que no son del todo gratas. Pero lo principal es saber qué se va a hacer con estas medidas una vez que se resuelva el tema principal de la crisis, que es la deuda. Cuando se habla del día 181 quiere decir, bueno, van a seguir con los congelamientos, van a seguir con las intervenciones, intervención en los centros reguladores, intervención en sectores de la energía que no están regulados. La nafta, el gasoil, etcétera, son precios libres. El petróleo y el gas en el abstin también. Entonces, ¿se van a engolosinar con esta ficción que es congelamiento y tener todo chato una vez que se salga de la crisis? Si hacen eso, ya sabemos hacia dónde vamos. Vamos a lo que pasó durante todo el kirchnerismo que nos dejó con un déficit de la balanza comercial del orden de los 7.000 millones de dólares, cortes de luz todos los días, importaciones de gas, un desabastecimiento, una crisis, un colapso total. La energía es vital para la actividad económica y para la calidad de vida de la gente de cualquier país. Entonces, ojo con eso, después de resuelto el problema, hay que volver a la normalidad. Y la normalidad es recuperar el valor de las tarifas que en agosto estaba lo que pagábamos, el 80% cubría los costos y el 20% era subsidio. Hoy, después de estos congelamientos, estamos casi 50% pagamos y 50% es el subsidio. Y rápidamente nos vamos a lo que había dejado el gobierno de Cristina en el año 15, que era solamente entre el 15% y el 20% que era lo que pagábamos nosotros y el resto era subsidio. Ahora, ¿el subsidio qué es? El subsidio se saca de otras partes de la economía, se saca a través de inflación, a través de endeudamiento, etc. Y de baja de calidad del servicio. Entonces, lo de hoy a mí mucho no me convence porque se actúa siempre sobre la producción. En el campo actúan a través de los impuestos, el ajuste se hace sobre impuestos a las empresas, jubilados, etc. Pero no se toca el gasto público, que es la clave, digamos, del problema argentino de décadas, no es de ahora solamente. Cada uno viene con una recetita nueva, el caso de Macri no actuó sobre el gasto público porque tenía acceso al endeudamiento, dijo, bueno, vamos a hacer algo más suave y el déficit vamos a cubrir con endeudamiento. Falló eso. Ahora no nos podemos endeudar, ¿no? No se puede seguir aumentando impuestos porque la gente deja de pagarlos, ¿no? Es la famosa curva de Laffer, donde a partir de cierto punto los ingresos empiezan a caer, los ingresos por impuestos, ¿no? Producir la energía eléctrica sale 10, ¿no? La gente paga 6, ¿no? Entonces CAMESA, que es la que le tiene que pagar a la generadora por la energía, cubre la diferencia entre lo que paga la tarifa y eso no es que se le dé un subsidio por operación, no, directamente vale tanto esto, si no lo puede pagar la demanda, ¿no? La gente lo paga el Estado. Pero a las empresas no les interesa el subsidio, porque el subsidio es una cosa muy volátil, depende de la voluntad del funcionario. ¿Usted quiere decir que el pago del usuario es continuo? ¿El Estado puede estar como puede no estar? Claro, con una resolución dice, bueno, no te pago más y se acabó, ¿sí? Entonces, cualquiera que haga una inversión en un kiosco o qué sé yo, tiene que saber, bueno, ¿a cuánto voy a vender las pastillas? ¿A cuánto voy a vender los cigarrillos? Si no, este... Y que no va a venir alguien y va a decir, no, vendé lo más barato que yo te doy la diferencia. ¿Qué garantías hay? Bueno, a lo mejor en un kiosco puede ser porque cierro el kiosco y se acabó, pero en la energía son inversiones que llevan muchísimos años de maduración. En los países organizados, que son los desarrollados, la energía no es barata y no es un problema para el ciudadano tampoco. Absolutamente, como lo era acá, hasta el año 2001, la gente pagaba lo que costaba la energía. Y había un segmento, como hay ahora también, de la energía social o la tarifa social. Y nadie se moría, nadie se tiraba por el balcón, porque ya era una cosa asumida y estaba dentro del presupuesto. Y así todo, hacia fines de los 90, era la energía más barata de la región, la nuestra. Y cubría todos los costos y había sobreinversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!